Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, seguimos conversando con la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz. Ella presidió la comisión que sustentó el juicio político contra Guillermo Lazo, que la noche de ayer la Corte Constitucional dio trámite y lo admitió. Viviana, yo quisiera hablar desde el punto de vista personal. Usted ha sido también víctima de persecución, un blanco de ataques, de estigmatización, de hostigamiento. ¿Cómo se entiende esto? ¿De dónde sale? ¿Usted cree que efectivamente detrás de esto está el gobierno? Obviamente, detrás de todo esto está el gobierno, está el presidente de la República, lo ha indicado. He sido víctima de amenazas en contra de mi vida, en contra de mi equipo jurídico, de mi familia, así como también he recibido un acribillamiento mediático sin precedentes. Han querido asesinar mi honra y mi reputación. Y la fortaleza, precisamente, que me han enviado miles y miles de ciudadanos, han permitido que siga sosteniendo este proceso, que llevemos la verdad. Y eso es lo que entregó el informe de la Comisión por la Verdad y la Justicia. Y eso es lo que hemos logrado hoy con ese dictamen de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional. Creo que, más allá de toda esa persecución, siempre me sostuvo que debíamos hacer esto por la patria, que es una responsabilidad histórica con el país y que hoy ya es una ventana de esperanza. Pero, Viviana, una cosa es muy importante. Se acaba de decir que he sido víctima, pero se mantuvo. Pero sí hemos sentido como cierta debilidad en otros asambleístas que hasta hace pocos días atrás dudaban de si apoyar o no apoyar. En las últimas horas hemos escuchado que los diputados, los asambleístas, los legisladores, digamos, de Pachacuti, Izquierda Democrática, Partido Socialista Cristiano y, obviamente, la Revolución Ciudadana, se ratifican. Es decir, con esto se cuentan con los 92 votos. Nosotros nos ratificamos y la mayoría de las bancadas y legisladores se han ratificado que van a dar su voto para proceder con la censura y destitución del presidente de la República. Hace pocos minutos también se pronunció al coordinador de la bancada de Pachacuti que indicó que en una sesión del Consejo de Pachacuti también decidieron que van a consignar su voto a favor de la censura y destitución. Que son 25. Más los de la Revolución Ciudadana, más los del Partido Socialista Cristiano y los de la Izquierda Democrática, 6. Que son 6 que actúan de manera coherente porque también recordemos que hay una ala de la Izquierda Democrática que parecen defensores de Guillermo Lazo y están acudiendo a todos los medios de comunicación en defensa de este señor. Y los 8 que son independientes, digamos, sumarían 104. Sumaríamos 104 votos. Y esos 104 que ese mensaje le danza a la propia Asamblea, donde hay asambleístas como por ejemplo uno que preside la Comisión de Fiscalización, que habla que las asambleas tienen que ir a su casa. Mire, el presidente de la Comisión de Fiscalización es alguien que ha estado defendiendo a ultranza al presidente de la República, al igual que otros legisladores. Por eso no tenemos confianza en el desarrollo de la sustanciación en esta comisión. Vamos a estar vigilantes, que se respete la normativa de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, así como también el debido proceso. Que se elabore un informe de acuerdo a todos los hechos que se han establecido en la solicitud de juicio político, porque el Ecuador merece esta salida constitucional y democrática. Y que se respeten también los tiempos, ¿no? Aquí nadie puede irrespetar lo que dice la norma, lo que dice la Constitución, deben actuar conforme a derecho y así nosotros lo estaremos haciendo también. Pero Viviana, ahí sí quisiera hacerle una consulta, ¿por qué el señor Fernando Villavicencia, cólito del señor Guillermo Lazo, con quien se reunió el 30 de enero en el despacho de la presidencia y conoció del informe? Conce las bitácoras también, ¿no? Él lo dice además, él lo ha dicho, lo ha demostrado. ¿Cómo va a ser él que procese este juicio? Es decir, no se le puede impugnar, ¿hay alguna figura jurídica, reglamentaria que impida que él preside una comisión que va a acusar a su amigo Guillermo Lazo?